Hola, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a este webinar Impacto Caribeño de Sembramidia. Estamos varios estudiantes o estudiantes en camino aquí a la Universidad de Sagrado Corazón y también tenemos varios conectados en línea. Le damos muchas gracias a todas y a todos por estar presentes en este primer webinar entre los embajadores de República Dominicana y Puerto Rico. Esperamos que sea el primero de muchos. Y en este webinar vamos a tocar unos temas bastante interesantes. Le quiero dar las gracias a la Universidad del Sagrado Corazón. Mi nombre es José Hernández. Más adelante vamos a hacer la propia introducción. Quiero saludar cordialmente a la embajadora de Sembramidia en República Dominicana, Indira Azuero. Saludos, Indira. ¿Cómo estás? Saludos, José. Saludos a todos. Muy bien. Gracias a todos por ahí. Veo unos nombres conocidos. Nombres conocidos. Un saludo a Alain Khan, que es nuestro miembro medio digital en Trinidad y Tobago. Y vemos por aquí algunos de Puerto Rico que pueden saludarnos a través del chat para saber de dónde son mientras estamos hablando. Así que bienvenidos todos y vamos a comenzar. Y para ello voy a estar aquí compartiendo mi pantalla para poder hablar un poquito sobre qué es Sembramidia y por qué estamos aquí todos. Muy bien. Se puede ver. Bueno, pues primero que todo, pues vamos a estar hablando sobre lo que es Sembramidia y por qué estamos haciendo este tipo de eventos, que es el periodismo emprendedor, el modelo de negocio y la importancia de la web para los medios. Si usted desea crear un medio digital, conocer sobre esta tendencia de emprender en el campo del periodismo y buscar vías alternas de monetizar en algún futuro sus productos y su medio, pues estamos aquí para ayudarles a entender estos conceptos. Queremos agradecerles. Queremos agradecerles a la Universidad del Sagrado Corazón y su Escuela de Comunicación FG Jangel por permitirnos dentro de su Semana de las Comunicaciones llevar a cabo este webinar en conjunto con Sembramidia. Vamos a conversar también en las redes sociales utilizando el hashtag Impacto Caribeño. Bien. Entonces, me presento formalmente. Mi nombre es José Hernández Falcón. Soy embajador de Sembramidia para Puerto Rico y también soy profesor universitario precisamente de aquí, de la Universidad del Sagrado Corazón. Bien. Llevo con Sembramidia aproximadamente ya tres años y ha sido un placer el poder compartir con varios colegas periodistas de diferentes partes de Hispanoamérica. Bien. La compañera Indy también hará su, Indira también llevará a cabo su propia presentación. ¿Qué es Sembramidia? Si hemos escuchado Sembramidia, el webinar de Sembramidia, pues sepa que Sembramidia surge cuando tenemos ya una crisis en los medios tradicionales que, como todos sabemos, a través del mundo está reduciendo todas las oportunidades laborales y que también está afectando la libertad de expresión, no solamente a través aquí del Caribe, sino a través de toda Hispanoamérica y otras partes del mundo. Y nosotros somos una organización que empezó a apoyar a los medios digitales independientes, que sean en español y que tengan un contenido original y que informe a su audiencia sobre estos diferentes temas. ¿Cuáles son estos medios autónomos? Aquellos cuya línea editorial no está sujeta a una dependencia económica, no pertenecen al gobierno ni a ningún partido político, que no son parte de una corporación o un grupo de empresarios vinculados de alguna manera con el gobierno? También se les conoce como medio digital nativo, que de una manera independiente pueden informar sobre un tema en particular. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra organización? Pues tiene una visión de fomentar el desarrollo de este tipo de medio digital, tanto en Latinoamérica como en España, para ofrecer un mejor servicio a las audiencias. Entonces, nosotros brindamos y facilitamos el que los medios y los emprendedores digitales se conecten a entrenamientos, a que se conecten unos a otros, proveer servicios profesionales. Y tenemos una extensa gestión de apoyo desde América hasta el cono sur, a través del Caribe y a través de todo España. O sea, que los medios no están literalmente en una isla. Tienen una gestión de apoyo y a través de esa gestión de apoyo se pueden conectar, pueden buscar ideas, pueden hacer negocios. Entonces, a través de este directorio que nosotros tenemos, todos estos emprendimientos logran una mayor visibilidad. Si usted como medio independiente piensa que usted está solo y está combatiendo contra el mundo, crea que no es así. Si usted piensa que a lo mejor tiene un medio sobre espectáculos, pues mire, piensa que en México, en Argentina, República Dominicana y otros países, hay personas que piensan igual que usted y que también están combatiendo el mundo al igual que usted. ¿Por qué no hacer una alianza? Para pertenecer al directorio, pues hay que cumplir con unas especificaciones. Primero, ser un nativo digital, como ya mencionamos, o autónomo, que tenga un contenido original en español, que tenga contenido de servicio público, como dijimos, no corporativo, no partidario. Pueden ser bloques y boletines siempre y cuando cumpla con los criterios que pedimos, que es la información de servicio público original en español, informativo. Solamente si estás en redes, si es tu medio primario o es tu plataforma primaria. Y debe ser un medio totalmente transparente. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de República Dominicana, como el briefing, que es un medio buenísimo, y acá hay historias de camino. Acá, pues, les puedo decir que el medio de historias de camino, pues, es un medio que se dedica a dar noticias y consejos de viaje a personas que les encanta viajar. Así que, pues, ellos cumplen este criterio y por eso pertenecen al directorio de Sembra Media. En el Caribe, ¿cuántos medios están en este directorio? Pues, fíjense que, empezando por República Dominicana, hasta el día de hoy, hasta esta hora, tenemos 37 medios independientes en República Dominicana, mientras en Puerto Rico tenemos 24. En Cuba tenemos 19 medios independientes y en un futuro evento, pues, los compañeros de Cuba van a estar incluidos porque deseamos saber cuál es el desempeño de los medios digitales allá. Y en Trinidad y Tobago tenemos un medio, acuérdense que es un medio que publica en español, al igual que en inglés. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Para facilitar esas oportunidades de negocio, nosotros como Sembra Media estamos publicando constantemente oportunidades como becas y eventos de interés. Y tenemos clases, herramientas y casos de estudio que usted, pues, libremente puede entrar a nuestro sitio, sembramedia.org, sembramedia.org y poder entrar y leer estos casos de otros medios en España y Latinoamérica que pueden servirle a usted para, como un repositorio de ideas que usted puede utilizar en el futuro. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes es el team detrás de Sembra Media? Nuestra organización fue fundada por dos heroínas, Janine y Mijal, de Estados Unidos y Argentina, que se conocieron durante un taller en línea y ambas tenían esta idea en común de poder echar para adelante, como decimos aquí en el Caribe, a todos los medios digitales independientes que estaban luchando porque se les reconociera y estaban tratando de monetizar, pues, sus contenidos. Y ellas armaron un equipo directivo que a la vez colabora con un grupo de embajadores que estamos repartidos por varios países de Hispanoamérica y España. Y aquí pueden ver la gente linda, aquí al final, los embajadores de República Dominicana y Puerto Rico, que somos los que estamos por aquí hablándoles hoy, donde nos encargamos de hacer un contacto con los medios independientes que cubren el criterio, comunicarnos con ellos y comunicarles a ellos sobre estas oportunidades y encuentros casuales que se hacen durante el año a través de la mayoría de todos estos países. Sembra Media coopera con una serie de organizaciones, como podemos ver aquí, que a través de ellos nosotros podemos crear estas oportunidades de emprendimiento para los medios digitales. Entonces, estas organizaciones y muchas más que están por sumarse en un futuro. Y entre los recursos que nosotros tenemos como organización sin fines de lucro, tenemos fondos para periodistas emprendedores, como son las donaciones, las becas e inversionistas, contactos con inversionistas, varias herramientas para periodistas digitales. Tenemos disponibles libros sobre negocios y mercadeo que muy bien nos pueden servir, publicidad digital. Tenemos recursos sobre la optimización en motores de búsqueda, o sea, el Search Engine Optimization o el SEO sobre modelo de negocios. Vamos a hablar de eso un poco hoy, aprendizaje en línea y enlaces de webs y blogs que tratan sobre el periodismo. Nosotros contamos con una escuela virtual que, modiste aparte, es una escuela que no tiene nada que envidiarle a otras, de contenido totalmente en español y con unos precios sumamente cómodos para cualquier emprendedor o persona que quiera saber sobre diferentes temas, como por ejemplo la administración de un medio, cómo monetizar y el bienestar laboral. Creado estos cursos por varios de nuestros embajadores y otros expertos de periodismo y el emprendimiento. Y ahora quisiera pasar, vamos a por aquí, con nuestra colega profesora y embajadora de Sembra Media en la República Dominicana, Indira Suero. Así que, Indira, los micrófonos son tuyos. Así que, gracias por participar. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Para mí es un honor ver a tantas caras conocidas, tantos nombres, mejor dicho, conocidos, y también nombres que no había visto, pero que sé que forman parte del directorio de medios de Sembra Media, tanto en Puerto Rico como en Trinidad y Tobago también, además de República Dominicana. Voy a compartirles mi pantalla para pasar a lo que es la parte de periodismo emprendedor y también a la parte de el modelo de negocios. Vamos a ver si pueden, espero que estén viendo la pantalla. Sí, la vemos. Bueno, como dijo José, pues yo soy aquí la embajadora de Sembra Media en República Dominicana y también, además de embajadora, soy docente y periodista cultural. Vamos a pasar entonces, porque se habla mucho sobre lo que es el periodismo emprendedor. Yo pienso que los quienes estamos aquí somos emprendedores, pero muchas veces no pensamos en qué es el periodismo emprendedor o qué características tiene. Para mí, yo pienso que el periodismo emprendedor es una vía de escape para todo aquel periodista y comunicador que sienta que puede ofrecer un poquito más y también que puede tomar en sus manos lo que son las riendas de su propio trabajo. Entonces, básicamente vemos que también hay personas que definen a lo que es el periodismo emprendedor como aquel que no solamente tiene en mente lo que es el servicio público, de ofrecer información, sino también ese tipo de periodismo que crea contenido, pero en términos comerciales. Básicamente, crea este contenido, pero espera y tiene muy en claro que puede obtener dinero y que puede obtener ganancias mediante ese contenido que difunde, ya sea mediante redes sociales, mediante la web o incluso mediante algunos medios tradicionales. Me gusta mucho esta frase de David Hidalgo, quien es uno de los fundadores de Ojo Público, que es un medio de Perú muy famoso que se ha caracterizado también por su innovación, por su modelo de negocios y también por cómo ellos surgen. Básicamente, David dice que gracias a la tecnología es donde pueden ellos surgir, donde pueden crearlo y también algo muy importante que creo que varias de las personas que están aquí que tienen sus propios medios o que tal vez quieran abrir otro medio. Él dice, buscábamos un medio o un espacio que nos permitiera contar esas historias que no tenían lugar en la prensa tradicional, ya sea por la temática, por la extensión o por el enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Que Ojo Público, así como muchos medios en Latinoamérica y en el resto del mundo, vieron lo que es la web como ese espacio que les podía permitir brindar ese contenido que tal vez pensaban que en un medio tradicional no iba a tener cabida. Tenemos que recordar, por ejemplo, que los medios tradicionales tienen su propia agenda y también responden a sus propios intereses. Entonces, muchas veces cuando se habla de periodismo emprendedor, se habla de periodistas que buscan su propio espacio y también que aprovechan lo que es la web y también las redes sociales. Algo muy importante que hay que destacar de esta frase de David es que él dice que hay mucha gente, vamos a decir, la audiencia, está cada día ansiosa de más contenidos, pero también está muy desconfiada de los grandes medios y de las noticias que ven a diario, ya sea en la prensa o en las mismas redes sociales. Entonces, hay que tener muy claro eso y yo pienso, al menos conozco de los medios que están aquí que son de República Dominicana, sé que pueden identificarse con esto también. Y bueno, hay que pensar también en cuáles son esos motivos que hacen que las personas decidan emprender, más o menos, por ejemplo, las personas deciden emprender por ya sea la innovación, las redes sociales, la web, por encontrar ese espacio aparte, pero también porque quieren tratar de ver nuevas herramientas. Por ejemplo, vemos que hay muchas herramientas que se están utilizando no tanto en el mundo digital, sino también en el periodismo, y también pues por todas las oportunidades que me da a mí el ciberespacio. Es algo muy importante también que tenemos en cuenta. Estoy segura también que además de los medios de República Dominicana, también el caso de Trinidad y Tobago y los de Puerto Rico se pueden identificar en lo que es esta idea. Aquí les tengo también algunas características, por ejemplo, de cómo el periodismo emprendedor se caracteriza y también cómo se diversifica al mismo tiempo. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, que me hablan que me ofrecen un espacio diferente gracias a lo que es el ciberespacio. Tal vez si yo trabajo en la radio, pues voy a llegar exclusivamente a las personas de la radio. Si trabajo en una revista, pues voy a llegar exclusivamente a esas personas. Pero el ciberespacio, y ustedes lo saben, ha logrado que esa información que yo voy a dar y que mi medio y mi marca personal, pues llegue mucho más allá. Vemos también, como dije anteriormente, que el ciberespacio y la web me proporcionan un ambiente diferente a lo que me pueden dar los medios tradicionales. Y también vemos cómo el público cambia. Esto es algo muy, muy importante. No solamente tenemos un público que está ahí pensando, viendo lo que nosotros le proporcionamos, sino que tenemos un público también que se ha convertido en una comunidad. Un público que me aporta a mí ideas, que me aporta incluso noticias, que me aporta hechos, que me dice si algo no le gusta en el mismo instante. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta dentro de lo que es el periodismo emprendedor. Y también hay que tener en cuenta lo que son las presiones financieras, políticas y de credibilidad. Hablé un poquito sobre la credibilidad. Básicamente, hay muchas personas que están dejando lo que es la credibilidad en los medios tradicionales y también por todas las noticias falsas que surgen. Pero también, como decía José al principio, y creo que podemos identificarnos también con esto, hay muchos medios grandes tradicionales que están recortando su equipo o que están recortando sus ingresos y pues deben hacer cambios en la redacción. Entonces, esas presiones financieras pueden afectar a un periodista y pueden hacer que ese periodista vaya a lo que es su propio espacio y a pensar en formas de cómo ganarse la vida que le permitan, pues, vivir cómodamente. Y también, algo que no estoy segura si pasa también en el Caribe, pero sí sé que en algunos países de América Latina pasa, está, por ejemplo, lo que son las presiones políticas. Vemos cómo, por ejemplo, medios de Venezuela, de Nicaragua, también medios incluso en Chile, pues, han tenido esa presión política, ya sea de un régimen autoritario o, pues, de un cierto grupo de la sociedad. Entonces, esto hay que tenerlo también muy en cuenta porque dicen mucho que cuando hay una dificultad sale algo bueno. Entonces, cuando hay dificultad, ya sea financiera, política o de credibilidad, pues, sale algo bueno. Voy a pasarles a la próxima diapositiva recordándoles que vamos a tener un espacio de preguntas y también de conversatorio. Algo que dicen Janine Warner y Mitch Ebner también es que este momento es sumamente clave en lo que es el periodismo nativo digital. No solamente aquí en Latinoamérica, sino alrededor del mundo, pero vamos a enfocarnos, pues, en el caso de Latinoamérica. Algo que decían ellas, yo les traje de una entrevista en el 2017, y algo que ellas decían era que en el 2016 todos los proyectos que ganaron el premio Gabo, el premio de la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo, fueron medios digitales independientes. Es decir, medios que fueron de un periodista o de un grupo de periodistas que decidió lanzarse y, pues, presentar algo diferente y arriesgarse también a salir de esa, vamos a decir, de esa, en cierto modo, comodidad de un medio tradicional. Porque cuando uno está en un medio tradicional, tiene su dinero seguro, tiene también un seguro de salud, entre otras cosas, mientras que cuando tú estás en un medio independiente, en un medio que tú eres quien tiene que llevar a cabo varias cosas para que ese medio pueda funcionar, pues, no todo es tan cómodo. Pero algo que hay que destacar es que en el caso de los ganadores del premio Gabo, en ese año, y también en los años que han seguido, en ese año fueron todos de medios digitales independientes. Pero vemos que en los años siguientes también ha seguido esa tradición de que haya varios medios digitales que ganen este premio y otros premios también. Entonces, esto nos dice que estamos en buen camino y también que hay un futuro y un momento clave, como dicen Janine y Mish, en el periodismo nativo digital. Aquí les puse algunos ejemplos de los ganadores del premio Gabo en ese tiempo. Vemos, por ejemplo, cómo la silla vacía en Colombia obtuvo el premio de cobertura. Vemos también cómo medios de Brasil obtuvieron, y también equipos de Brasil obtuvieron también premios. Y entonces vemos que también en España con innovación, vemos que en realidad lo que es el emprendimiento digital, el emprendimiento periodístico, aunque tal vez no veamos sus frutos de inmediato, y estoy segura también que ahí me comprenden, pienso que si nos esforzamos y si lo hacemos bien, se pueden lograr buenos resultados. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Entonces vamos a pasar brevemente a lo que es el espacio de modelo de negocios. Aquí ven, por ejemplo, cómo, vamos, voy a bajarles esto por si no están viendo. José, ¿todo bien? Porque estoy hablando, pero no sé si está todo bien. No, está todo muy bien. Perfecto. Bueno, entonces sigo para dar luego el espacio a las preguntas más adelante. Sigo con lo que es el modelo de negocios. Esto es algo que me causa, me causa mucha curiosidad y también al mismo tiempo me causa alegría porque muchas veces los periodistas, como dice Janine en esta frase que tengo aquí, somos, y los comunicadores en general, somos muy buenos para tener ideas perfectos para hacer contenidos, para tomar fotos, para hacer videos y demás, pero muchas veces no pensamos en un negocio, en cómo, en cómo nuestro medio es un negocio que tiene que pensar en hacer ventas, en ganar dinero, en sostener esas grandes ideas que tenemos y muchas veces, pues, no nos preparan en las universidades o en la vida, en cierto modo, no nos preparan para hacer dinero en base a lo que hacemos y también para conocer cómo mantener nuestra propia empresa. Pero como dije al inicio, el periodismo emprendedor no solamente mira lo que es el hacer contenido para un servicio público, sino que también piensa en hacer contenido que pueda generar dinero. claro, entonces, si no tenemos claro la importancia de un negocio, la importancia de ver a una persona encargada de ventas en el medio o alguien que nos pueda ayudar en eso, vamos a tener serios problemas o varias complicaciones a lo largo de el desarrollo de nuestro medio. vamos a pasar aquí quien nos dice vamos a pasar mismo dice no hay no importa qué tan buena sea la idea que tengamos como decía también Janina al principio no importa qué tan buena sea esa idea si no tenemos un modelo de negocios esa idea no va a poder sostenerse a largo plazo importante si no tenemos el buen modelo de negocios no podremos sostener esa idea y quiero que anoten y tengan muy en cuenta esta palabra sostener sostenimiento y sostenibilidad porque muchas veces nos olvidamos pero es muy importante entonces hay que tener en claro también que es la diferencia entre los negocios y también plan de negocios porque muchas veces hablamos de lo que es un modelo de negocios pero nos olvidamos de que esa diferencia del plan de negocios el modelo de negocios tal y como se define en Siembra Media es el primer paso para yo validar esa idea de emprendimiento ahí yo organizo cuáles son esas características que tiene mi medio que yo ofrezco cómo lo voy a ofrecer cómo voy a ganar dinero para presentar este medio y demás entonces en el plan de negocios el plan de negocios ya sería la próxima parte que es este documento que me va a describir a mí esos objetivos y que también va a tener lo que es el modelo de negocios incluido atención el modelo de negocios sería la parte inicial mientras que el plan de negocios sería esa parte que va luego de que yo yo tengo un modelo de negocios definido por ejemplo si yo en mi medio tengo un medio vamos a poner como ejemplo a la verdad del este de Glenis Robles aquí en República Dominicana en la región este si Glenis me ofrece noticias sobre lo que pasa día a día en la región este pues Glenis tiene que organizar su modelo de negocios primero para luego ya tener ese plan de negocios que pueda presentar a posibles inversionistas y también al público en general ok entonces vemos aquí que hay tres puntos importantes del plan de negocios el primero es el modelo de negocios luego ver cómo ese proyecto es viable y también proyectar al futuro atención para que esta empresa pueda ser valorada por terceros es decir que otras personas puedan ver y cuáles serían las ganancias y también cuál sería el potencial de mi medio o de mi empresa entonces recordarles cuál va primero pero si me pongo a pensar primero va el modelo de negocios y luego va el plan de negocios atención a eso aquí les tengo algunos ejemplos básicamente hay algunos ejemplos que mencionan en Sembra Media que me parecen muy llamativos para pensar más o menos en cuál sería el modelo de negocios por ejemplo está aquí Uber Uber tiene lo que es el modelo de negocios muchas veces muchas personas van a pensar bueno Uber lo que hace es que alquila un mundo a otro entonces yo diría bueno ese sería el modelo de negocios en realidad yo diría que no el modelo de negocios aquí recuerden que el modelo de negocios es esa característica que me hace a mí diferenciar y que hace también y que forma parte integral de mi negocio el modelo de negocios de Uber sería en este caso la conexión Uber no tiene carros Uber no tiene choferes en cierto modo Uber lo que hace es que conecta a las personas para que una persona que quiera ir de un sitio a otro vaya pero gracias a otra persona que está esperando que le conecten con otra persona con ese pasajero me explico atención el modelo de negocios de Uber en este caso sería la conexión atención eso sería como lo más importante de ese modelo de negocios vemos también por ejemplo a Dell y les puse este ejemplo de esta gran empresa de computadoras el modelo de negocios de Dell es simple Dell me ofrece a mí un producto ¿cuál es ese producto? la computadora no hay no hay ninguna conexión no hay nada de eso simplemente lo que Dell me ofrece a mí es una computadora un equipo vemos también aquí quise poner el caso de Conectas para darles también otro ejemplo Conectas en este caso es una plataforma periodística que está aquí en Latinoamérica y también ellos también son uno de los aliados de Sembra Media y básicamente Conectas presenta historias de toda la región pero ¿cuál es ese modelo? ¿cuál es esa idea principal de Conectas? y Conectas se basa mucho en lo que es la colaboración atención ellos unen periodistas o periodistas mejor dicho se unen para presentar una propuesta y esa propuesta pues Conectas la soporta en manera de recursos o en manera de asistencia editorial entonces ¿cuál es esa base del modelo de negocios de Conectas? básicamente unir periodistas en distintos puntos de la región vemos también aquí por ejemplo les puse también el caso de Airbnb al igual que Uber también Uber lo que hace es crear conexiones y también hace conexiones conecta a una persona que tenga una casa disponible y por otro lado a alguien que esté en un lugar y que no tenga una casa pero que la necesite en el momento entonces ahí vemos cómo está lo que es la conexión vemos también aquí el caso de McAfee atención con esto McAfee este software de antivirus McAfee a mí me ofrece algo pero me lo ofrece por gratis es decir McAfee no me cobra que yo sepa si alguien sabe me puede aclarar pero McAfee no me cobra el modelo de negocios de ellos es básicamente ofrecerme a mí un producto o servicio gratuito entonces habría si ver cómo ellos agrandan lo que es ese modelo de negocios por ejemplo ellos me ofrecen a mí algo gratuito pero al mismo tiempo hay versiones diferentes en las cuales yo puedo pagar pero lo más importante es que ellos se basan en otorgarme algo de gratis eso es muy importante vemos también cómo por ejemplo está también el caso de eBay aquí vemos a eBay eBay lo que hace es que me ofrece a mí una subasta en línea eBay subasta diferentes entre la comunidad online presenta diferentes productos y hace una subasta entonces ahí vemos que el que gane o el que ofrezca más esa persona va a ser la que va a ganar la que va a poder conseguir o comprar ese producto que se ofrecen ok entonces puse también aquí lo que es el caso de Lego Lego su modelo de negocios lo basa mucho en el usuario ellos ponen a usuarios a personas comunes y corrientes para que sean las que traten las que experimenten con ese producto que son los Legos atención entonces ahí ven cómo algunas compañías se caracterizan por su modelo de negocios entonces aquí esto les va a interesar estoy segura y se los podemos pasar también más adelante aquí ven como Sembra Media también tomó lo que es el Lean Media Canvas y está bien aquí abajo que dice que está traducido y revisado al español algo que hay que destacar también de Sembra Media es que es la única organización en español que se dedica al periodismo emprendedor yo me imagino y también a lo que es modelo de negocios hay mucha información sobre lo que es emprendimiento periodístico modelo de negocios pero esa información está en inglés entonces es importante contar con iniciativas como Sembra Media que me presenten esa información en español y pensando en las personas que están en el Caribe y en Latinoamérica no es lo mismo la realidad vamos a decir de Suecia a la realidad de Cuba o la realidad de Puerto Rico entonces es bueno como decimos en República Dominicana aplatanar un poquito las cosas entonces aquí pueden ustedes ver cómo pueden organizar su modelo de negocios este es un canvas que les puede servir bastante básicamente me dicen aquí cuáles problemas va a resolver mi negocio cómo los va a resolver qué actividades claves yo puedo hacer para resolver eso cuál sería la estructura de costos es decir si yo quiero lanzar un medio digital en una provincia de Puerto Rico yo tengo que pensar bueno cuánto me cobran a mí por lanzar el dominio voy a necesitar una oficina tengo dinero para esa oficina si tengo esa oficina voy a tener que pagar por la luz si no tengo una oficina y lo voy a hacer en el cuarto de mi casa que está vacío cuánto me cobrarían a mí de internet qué tipo de internet necesitaría entonces eso hay que pensarlo bastante también por ejemplo las fotos cómo yo voy a obtener fotos para ese medio voy a salir a tomar fotos entonces tengo que comprar una cámara o voy a tomar las fotos de una base de datos en internet voy a tener que pagar entonces es bueno pensar en eso y algo que se basa mucho en los ejemplos que les mencionaba ahorita son las propuestas de valor única es decir qué hace a mi proyecto distinto o especial de los demás si yo por ejemplo tengo un medio como imágenes dominicanas de Reinaldo Brito pues yo tengo que pensar bueno a mí lo que hace ese medio diferente es el hecho de que yo muestro noticias positivas de República Dominicana entonces eso sería lo que hace a mi proyecto especial algo que hay que pensar también es cuál sería mi audiencia cuál serían mis clientes serían personas jóvenes serían personas qué sé yo adolescentes serían personas más adultas cómo yo entonces voy a adecuar todo esto a la audiencia hay que pensar también en los canales de distribución lo voy a distribuir voy a hacer un boletín electrónico voy a hacer tal vez un Instagram o voy a hacer algún tipo de evento todo eso hay que pensarlo y que tenerlo muy en cuenta cuando tenemos estamos formulando un modelo de negocios y también hay que ver cuáles son esos factores de mercado que nos ayudan por ejemplo ahora en República Dominicana hay un medio que se llama el Meeting y el medio se basa exclusivamente en información política eso está pienso yo perfecto porque ahora en República Dominicana estamos pasando un proceso de elecciones y está eso es un factor que ayuda a ese medio pero ese medio tiene que pensar también por ejemplo en luego de las elecciones cuáles van a ser esos factores que pueden impedir a mí impedir mejor dicho a la gente a que se sienta atraída a lo que yo le estoy presentando porque ahora por ejemplo mucha persona habla de la política pero luego puede ser que la gente simplemente pase eso por alto o no lo tenga tan importante entonces todo esto hay que tenerlo muy muy en cuenta y se les recomienda a ustedes también que una vez implementen este modelo de negocios lo revisen constantemente constantemente lo revisen para que pues puedan ir adecuando de acuerdo a la realidad en que viva y a la realidad también de su medio para que puedan adecuarlo y finalmente pero no menos importante cómo yo voy a ganar dinero cómo ese medio o esa idea me va a hacer ganar dinero es decir cómo esa idea se va a sostener a largo plazo entonces espero que lo tengan muy en cuenta todos estos puntos recordarles que esto es algo personal es decir esto es algo ustedes no le van a enseñar esto a un posible cliente que ustedes le estén vendiendo una publicidad o algo así no esto no se enseña a terceros esto es para ustedes para llevar como que ese track de su negocio y finalmente en lo que es mi parte en Sembra Media tenemos una clase varias clases en realidad pero les voy a destacar esta que es una clase que habla de cómo elaborar ese modelo de negocios que yo les presenté anteriormente entonces pasamos ahora a mi compañero José voy a dejar compartir José muchas gracias Indira tremenda presentación y pues aprovecho antes de ir a mi parte de seguir enviando saludos a todos los compañeros que forman parte de Sembra Media que se han unido y a todas las personas en el Caribe tanto de República Dominicana Trinidad y Tobago y Puerto Rico que se han unido en este primer webinar de lo que esperamos una serie de varios así que muy pendientes porque ahorita vamos a vamos a hacer unas preguntitas ¿qué tú crees Indy? ¿unas preguntitas? sí, sí así que bueno espero que ya perdamos Trinidad y Tobago José con Aline sí, sí así que bueno esperamos que hayan estado atentos así que voy a estar compartiendo mi pantalla ahora porque les quiero les quiero hablar sobre la importancia de la web en lo que es nuestra estrategia de negocios primero que todo somos medios digitales nativos por los cuales la la web y las redes sociales son son nuestra base de operaciones son nuestra presencia primaria pero nosotros tenemos que pensar estratégicamente tenemos que pensar como si fuera un juego de ajedrez cada movimiento que nosotros realizamos tiene que estar sujeto al próximo paso como nosotros podemos tener éxitos como decía muy bien la compañera Indira pues muchas veces nos concentramos en lo que es la publicación somos comunicadores somos periodistas y queremos publicar grandes historias pero ¿qué pasa si nosotros no maximizamos la web para divulgar esas grandes esas grandes historias y ahí que viene mi palabra favorita que es la palabra estrategia donde nosotros vamos a utilizar todas estas plataformas y en especial las redes sociales para divulgar nuestro contenido y para ello siempre que tengo la oportunidad hablo sobre unos seis puntos que yo considero clave para utilizar las redes estratégicamente ¿no? pensando que las redes es la manera primordial donde nosotros vamos a divulgar lo que nosotros publicamos en nuestra plataforma y la primera de ellas es posicionar la marca y cuando me refiero a posicionar la marca me refiero a más de un concepto ¿no? me refiero a cada vez que surge una red social sabe que todos los años siempre aparece alguna red social nosotros no sabemos qué tan qué tan buena va a ser esta red o qué tan útil para nuestro medio va a ser esta red así que es sabio nosotros crear una cuenta en esa red aunque nosotros terminemos no utilizándola es muy bueno nosotros asegurar nuestra presencia en esta red y por ejemplo si usted tiene su medio digital en su punto com o su punto net y sale una red social x y usted determina voy a estar en esta red social x porque la audiencia me responde más en esa red social no significa que usted no tenga una presencia en las demás si de momento yo estoy en facebook y quiero conocer por ejemplo un medio como criticólogos en puerto rico que es un medio que se dedica a la reseña de entretenimiento pues cuando voy a facebook encuentro información sobre criticólogos o encuentro información sobre la isla oeste y ahí yo voy a saber las horas de operación el teléfono los cogeos electrónicos toda la información que yo necesito para saber dónde yo puedo encontrar sus contenidos además de que como mencioné al principio asegurando ese nombre en una red social no voy a tener la situación como ha pasado de que otras personas conscientes o inconscientemente me tomen ese nombre y tenga yo que pelearlo o tenga que utilizar una variación de mi nombre para poder llegar a esas audiencias en esa red así que es mejor tenerla y no usarla que necesitarla y no tenerla el punto número dos es el de crear y mantener comunidades podemos crear grandes historias podemos desplegar todo nuestro conocimiento periodístico a través de las plataformas digitales pero las redes sociales se basan en el concepto de comunidad nosotros tenemos que crear y como dice aquí mantener este grupo de personas afines a nuestra marca quienes son los que siguen por ejemplo Voces del Sur que es un medio de Ponce Puerto Rico tienen que conservar y mantener la comunidad de personas que viven en el área sur porque son los clientes primarios de ese medio y esto se hace de diferentes formas que vamos a ver más adelante y una de ellas es conversar con la audiencia es difícil nosotros visualizar que estemos haciendo publicaciones por Facebook recibiendo varios comentarios recibiendo mensajes directos sin nosotros contestarles a la persona quizá cuando nosotros como periodistas si venimos de otros tipos de plataformas como puede ser radio puede ser televisión no no crecimos con el concepto no trabajamos con el concepto de tener que contestarle a las personas pero cuando estamos en las plataformas digitales es otro vivir es otro cuento nosotros tenemos que estar en conversación constante con las personas porque nos van a reaccionar qué tan bueno qué tan malo en nuestro contenido y en el caso de que no es tan bueno o no es bueno según la audiencia pues nosotros pues amablemente le tenemos que contestar tampoco es que nos vayamos a como decimos en el Caribe pico a pico creo que en República Dominicana también le dicen así cuando vas a a discutir con una persona pues no que sirva de experiencia de qué es lo que tu audiencia está buscando como contenido es algo que tiene que ver con la imagen con el titular con la manera que escribe con cómo ese video que estás creando así que ese feedback como vamos a ver es esencial esencial mercadear tus contenidos productos y servicios hay varios medios que no necesariamente viven 100% de lo que es la creación de contenidos también tienen servicios de creación de contenidos para segundos para terceros hemos conocido medios aquí en Puerto Rico que trabajan con traducciones del español a inglés con moderación de eventos como el caso de Gizbot que también es un medio de entretenimiento en Puerto Rico que uno de sus servicios es animación de eventos así que no solamente es publicar el contenido de esa gran investigación que hicimos sino que qué nosotros ofrecemos nosotros podemos hacerse este tipo de trabajo podemos crear mercadeo de contenidos para una empresa pues vamos a vamos a mercadearlo como los mismos medios tradicionales o los medios que nosotros conocemos como tradicionales como radio o televisión se promueven su servicio entonces ¿por qué los medios digitales no? yo creo que es una gran oportunidad que muchas personas han pasado por alto ¿cuáles son nuestros productos? nosotros tenemos una aplicación tenemos una aplicación híbrida web vamos a promocionarla no podemos pretender que quizá las personas nativamente averigüen si nosotros tenemos esto o si tenemos nuestro contenido en un feed de RSS o nuestro contenido aparece también en otro portal pues vamos a promocionarlo porque es la manera de que otras personas lleguen a nuestros contenidos en esto no se puede ser muy tímido que digamos porque es nuestro negocio además de nuestro medio el quinto punto es ser fuente de información en ambas vías no solamente nosotros vamos a crear historias que nuestra audiencia va a leer nosotros tenemos que escuchar a nuestra audiencia y buscar la manera de que ellos nos hagan llegar historias que nosotros vamos a escribir cuando comenté en un punto anterior estar conectados en la comunidad la comunidad la que nos puede dar esas grandes historias que nosotros vamos a estar escribiendo qué está pasando en las comunidades estar pendiente de esos mensajes usted no sabe si en ese mensaje que a lo mejor usted por falta de tiempo no está viendo usted se está perdiendo una gran historia entonces qué pasa cuando yo como parte de esa audiencia le envío a un medio digital una información que está pasando en mi área y usted no me contesta y veo que no hay ningún movimiento pues lo lógico es que entonces yo vaya al otro medio competidor y le dé esa información y esa información la crean en una historia pues no también preguntar a nuestra base de usuarios qué situaciones están pasando en su comunidad que nosotros podemos destacar usted no sabe el cofre que usted puede estar abriendo con meramente hacer ese tipo de preguntas constantemente a su comunidad y el sexto punto es referir tráfico a su web y a mí me encanta utilizar esta gráfica que dice que tiene que ver eso con el sistema solar que es que eh disculpen el objetivo primario de nosotros como medios es tener una base de operación nosotros como emprendedores digitales nosotros no podemos difundir nuestro mensaje sin una estrategia en diferentes plataformas digitales nosotros tenemos que tener una plataforma que sea nuestra primaria nuestra recomendación siempre va a ser que sea una una punto com o una punto net etcétera donde usted va a tener ese contenido seguro y cuando pongo el sol en esta gráfica es que ese debe ser su sitio web su centro de operaciones es este y los planetas son las redes sociales las redes sociales son las plataformas que nos van a ayudar a diseminar esa información piensen lo que hacen muchos medios cuando nosotros por ejemplo estamos en Twitter o estamos en Facebook usted ve un titular y usted ve un enlace usted ve una foto y usted ve un enlace usted hace clic y a donde va a su base de operaciones y eso le va a garantizar a usted el tráfico que usted necesita para tener unos buenos números que le van a servir para esas propuestas de negocio y de auspicio que usted le va a llevar a empresas bien al final y entrar en un conversatorio con Indira y con todos los que están conectados y los que están presentes aquí en la universidad vamos a organizarnos Juan es bien fácil crear un medio digital nosotros podemos crear un medio digital en minutos una página web un site en Wordpress pero tenemos que organizarnos ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿usted cree que quiere crear grandes historias? usted se tiene que sentar y hacer un plan de qué yo voy a escribir hoy pero de qué yo voy a escribir mañana yo sé lo que voy a escribir hoy pero yo no yo no sé lo que voy a escribir mañana y nosotros no podemos amanecer un día y pensar mientras nos tomamos el café ¿qué yo voy a hacer hoy? ¿qué voy a escribir? ah escribo mañana y así pasan los días y la actualización no pasa tenemos que organizarnos y tener esa estrategia vamos a detallar nuestras operaciones yo conozco la operación de mi medio digital pero ¿por qué no la escribimos? porque en el futuro eso nos va a seguir para mostrar lo que nosotros hacemos a auspiciadores inversionistas para que usted tenga esa información documentada si usted tiene un equipo de colaboradores que ellos sepan cuál es el paso por paso qué es lo que se hace en este medio digital cuáles son las cosas que se deben que se tienen y que no se tienen y no se deben hacer en nuestro medio debe estar eso por escrito no importa que usted sepa de la A a la Z a su medio como mencionamos levemente ir pensando en maneras de monetizar este contenido y en un futuro en un futuro webinar vamos a estar hablando sobre la monetización de contenido pero no solamente escribir la historia debemos ir pensando en cómo yo puedo monetizar esa idea al momento de buscar la futura monetización de nuestro medio en ningún momento se está hablando de modificar los contenidos ni cambiar la línea editorial es la manera de trabajar con marcas para que apoyen lo que nosotros creamos y empezar a escribir y a aprender primeramente escribir propuestas la solicitud de becas programas y otras ayudas y uno de los limitaciones que hemos tenido en Puerto Rico ha sido el que no tengo tiempo para llenar esta solicitud porque me toma mucho tiempo tengo que escribir y no me da tiempo y esto estoy más de una hora pues mire es programarse usted puede recibir ayuda económica y apoyo inclusive tecnológico a través de estas convocatorias y becas que aparecen publicadas en Sembra Media pero usted tiene que organizarse y dedicarle el tiempo que se quiere para poder llenar quizá por esos 20 minutos usted está sacrificando una ayuda económica que le puede ser vital a su medio así que usted puede delegar y llenar estas solicitudes y en un futuro puede buscar una persona que le ayude a realizar a hacer ese acercamiento con marcas somos periodistas no somos vendedores pero podemos buscar una persona que nos ayude a nosotros a hacer esto ¿está bien? entonces Indira estás por aquí vamos a hablar con nuestra audiencia tenemos algunos aquí estoy tenemos algunas plantillas adicionales así que podemos este pues conversar aquí con nuestros amigos conectados antes de ir con los slides finales ¿cómo has encontrado y los amigos que tengan preguntas en el chat lo pueden hacer en cualquier momento en casos de Puerto Rico en casos de República Dominicana donde nos gustaría saber sus dudas algunos ejemplos que tengan sobre algo de lo que ya hemos hablado y algunas recomendaciones que le tengan a otros compañeros de las plataformas digitales aquí en el Caribe pueden hacerlo vía el chat o pueden desactivar el mute en sus micrófonos si lo desean mientras tanto Indira creo que para los amigos que están presentes aquí en Puerto Rico en la Universidad del Sagrado Corazón ¿qué tú crees si le hacemos una pregunta para ver si se si se pueden ganar algo ¿qué tú crees? Ah, perfecto perfecto José siempre es bueno ganar algo seguro miren las personas que contesten la siguiente pregunta se van a ganar un cupón de 50% de descuento para cualquier curso de la escuela de Sembramedia y entonces la pregunta es ¿la haces tú o la hago yo? Indira ¿puedes hacerla tú José? Pues mire a los que estuvieron presentes desde que comenzó ¿cuántos medios digitales forman parte del directorio de Cuba? Aquí veo aquí veo ¿pelona? va está tibia está tibia va por ahí los medios digitales que aparecen en en el directorio de medios en Cuba pero está cerquita está cerquita mira mira está bien cerquita 19 ¿qué tú crees Indy? ¿acertó? ¿no? perdón tenía 19 medios o sea acertó sí acertó así que de hecho quien nos está haciendo la pregunta es una estimada profesora de aquí le voy a pedir si puede tener el micrófono o el compañero hacerle llegar el micrófono porque tiene una pregunta para nuestro compañero de Trinidad y Tobago y voy a estar conectando por aquí la cámara para que puedan ver y profesora si se puede si se puede identificar estoy activando la cámara ahora mismo ajá profesora hola buenas tardes mi nombre de Trinidad y Tobago que tiene un medio en español que me gustaría contar un poco sobre esa experiencia Alim no escuché la pregunta tiene un micrófono o no sé si puede hablar más está prendido sí o hablarle un poquito más puedes repetir la pregunta sí escucha sí por favor ¿cuál es la experiencia con ese único medio que aparece en el dotador de la presentación de José que es el español de Trinidad y Tobago en español en inglés ¿cómo se sintió? ¿cuál fue la idea y cómo se mantiene? ok bueno al principio publicábamos en inglés solamente es que yo yo soy licenciado graduado de de Venezuela de Caracas y aquí empezaron a llegar mucha gente de Venezuela con lo que está por lo que está pasando allá y bueno simplemente vi vi que hay un hay un mercado que nadie estaba nadie estaba atendiendo y así empezamos a publicar tanto en español como en inglés eso fue el motivo y y ahora ahora fíjate que ahora ahora los medios tradicionales ellos ellos ahora tienen tienen una página los los periódicos dos de los periódicos impresos ahora ellos están limitando la 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 movida en el sentido de que ellos tienen una página ahora en español también con noticias en español entonces sí contesté la pregunta gracias gracias alín saludos a todos por allá si alguna de las personas conectadas o presencial tienen alguna otra pregunta pues adelante que estamos preguntas sobre sembramillas preguntas sobre cualquiera de de los puntos que hablamos en la presentación o recomendaciones para otros medios hay otra pregunta José que realizó sugeris tejero quien es periodista venezolana radicada aquí en República Dominicana y ella nos pregunta que conversamos sobre el modo de negocios entonces ¿cuáles elementos serían vitales para incluir en un plan de negocios? esta fue la pregunta que realizó sugeris y bueno sugeris yo te diría que recuerda que en el plan de negocio bueno ya hablamos sobre lo que es el modelo de negocios pero en el lo que es el el plan de negocios que es lo que le vamos a presentar a esos posibles inversionistas tendríamos que tener yo pienso que esas ideas principales de nuestro modelo de negocios también ver cómo ese medio principalmente cuando hablamos del plan de negocios cómo ese medio se va a sustentar a través del tiempo y para eso también en un próximo webinar vamos a hablar sobre distintas formas de financiamiento y también otro punto importante sería ver también tengo ruido por aquí sería ver también cómo es cómo ese medio va a sostenerse a lo largo del futuro es decir pensar en el medio sosteniéndose económicamente financieramente pero también pensar que ese medio va a ir ofreciendo a medida que pase el tiempo entonces yo pienso que esos serían esos tres puntos clave e importantes primero las ideas principales del modelo de negocios es decir qué me diferencia a mí de los demás y qué es lo primordial que yo presento como medio luego sería cómo ese medio va a sostenerse financieramente qué actividades o qué medios de yo voy a obtener a buscar para obtener recursos y pues luego yo te diría que sería bueno también proyectar esa empresa para el futuro qué yo les voy a ofrecer a la audiencia a lo largo del tiempo cómo yo voy a ir modificando y cambiando lo que yo ofrezco en otro webinar también podemos tratar el tema del plan de negocios y también les vamos a pasar ya lo que son esos daticos de dónde encontrar esa información sobre plan de negocios y modelo de negocios en Sembra Media excelente hay un comentario aquí de Sergio Ferrer que indica muchas gracias saludos desde México saludos ah perfecto mexicanos de parte de sus hermanos caribeños del sitio ladeconstrucción.com espero podamos salir avances o adelante de este seto de periodismo emprendedor que iniciamos abrazos gracias a tu comentario Sergio además de de este webinar que es el primero de varios esperamos en Sembra Media pues también nos vemos encaminados a hacer una serie de webinars regionales y sé que en México con el embajador Abraham Torres están haciendo eventos están haciendo varios eventos presenciales que todos he escuchado que han sido muy buenos y donde se está haciendo una gran comunidad de empresarios o de emprendedores digitales en periodismo así que estamos estamos al principio de una gran ola que esperamos que a través de Latinoamérica se fortalezca mucho más ok nos desconectamos por un segundo Sergio en los cuales puedes participar José te tenemos de nuevo sí sí gracias y disculpen pues nos desconectamos por unos segundos Alin tiene algunas preguntas vamos a ver las preguntas Alin y pasar entonces también al sorteo para las personas que están aquí sí tengo cuatro preguntas en realidad no sé con cuáles me puede ayudar o aconsejar hablabas de la presión política en en tu presentación aquí en Trinidad el gobierno es el que más gasta es el mayor es el que tiene es el biggest spender como dicen el que tiene es el que más gasta entre y entonces las empresas si uno reporta si uno hace reportajes objetivos que a lo mejor no le cae bien al gobierno eso se puede reflejar en la publicidad que hacen con uno o no entonces quisiera saber cómo los otros medios independientes manejan eso o qué aconsejan la otra cosa la otra pregunta es sobre la credibilidad hablaba también de la credibilidad como somos medios pequeños aún a los medios grandes que les ataca la credibilidad los afectados o los implicados en nuestras historias entonces para los medios pequeños es aún más fácil para ellos decir ah no mira eso es un medio pequeño ahí no le haga caso entonces como quisiera saber cómo los colegas manejan ese tema de credibilidad otra otra pregunta es también tiene que ver con la pequeñez de los medios independientes y es que aquí utilizan la corte mucho utilizan la corte para demandar aún cuando ellos saben que no tienen no van a ganar el caso entonces demandan solamente para hacerle a uno gastar plata entonces para que agote su presupuesto y así destruirte o hacer que te calles y así utilizan ese poder incluso a veces con el mismo dinero que robaron por su corrupción y quisiera saber cómo responder a eso y la última pregunta en cuanto al sobre el mercado el mercado en estas islas pequeñas en esas islas del caribe bueno sobre todo las islas de habla inglesa somos somos pequeñas somos puerto rico tiene unos millones son militares también como nueve millones pero aquí somos la isla la segunda más grande de los países de habla inglesa y tenemos apenas un millón y pico la más grande es jamaica que tiene dos millones entonces para la publicidad el mercado lo que lo que buscan las empresas que quieren hacer publicidad lo que buscan es audiencia entonces como medios independientes también tenemos que luchar con que nuestras audiencias son pequeñas y no son competitivos competitivas con los medios grandes entonces que que me pueden apontejar con eso esas son mis cuatro preguntas ok bueno anoté algunas de las que realizaste la primera era como los medios independientes manejan la publicidad que escriben reportajes o presentan contenido que afecta al gobierno teniendo en cuenta no sé si pasa así en puerto rico o sé pero aquí si pasa que el gobierno es el que más publicidad invierte en los medios digitales y también medios tradicionales entonces Alin dice que cómo se mantiene un medio que escriba cosas o que presente videos que no favorezcan tanto al gobierno entonces Glenis respondía que como yo había dicho anteriormente en las universidades no nos preparan para trabajar de manera independiente y cómo ganar dinero la enseñanza se basa en trabajar como empleados entonces cómo manejar todo y lograr un medio sostenible les voy a responder a los dos brevemente yo pienso que por eso es muy importante tener en cuenta tener primero la asesoría de una persona que trabaje ventas eso es algo sumamente vital si queremos mantener un medio porque nosotros tal vez no tengamos esa expertiz en en hacer dinero o en contabilidad y cosas así y esa persona de ventas nos puede ayudar a cómo pensar en otras formas de financiamiento eso es algo muy importante y les voy a pasar también pueden buscar en Sembra Media también alguna información sobre formas de financiamiento no solamente de publicidad puede vivir nuestro medio hay muchas formas eso brevemente había otra pregunta que era por ejemplo ah bueno Glenis dice que como periodistas independientes en muchos casos se afectan intereses de grandes empresas y de los gobiernos lo cual lleva a que no se logre patrocinadores hay que tener en cuenta de nuevo no solamente de grandes empresas y del gobierno viven los medios es algo muy clave tengo algo que aportar rapidito porque estamos ya sin tiempo en Puerto Rico el gobierno es el el mayor invertidor en publicidad pero en medios tradicionales como radio televisión etcétera no es el caso de los medios digitales donde la publicidad para medios digitales ha sido escasa básicamente nula en el caso de por ejemplo pues de las universidades acá en Puerto Rico lo que es los temas de emprendimiento periodístico se está empezando a incluir en la oferta académica de las distintas universidades es algo que se está empezando a hacer en este momento pues ahora mismo en esta universidad que es donde estoy presente de Sagrado Corazón pues hay una clase que se dedica al emprendimiento digital así que estamos empezando a tomar en serio en serio esto y finalmente al comentario de Glenis siempre que nosotros los medios independientes al igual que los tradicionales independientes digamos la verdad alguien no alguien se va a molestar con nosotros yo diría que como dice Indy no solamente del gobierno vivimos yo apuntaría a buscar ayuda económica de otro sector que no sea el gobierno pero si aparece se le debe hacer las debidas advertencias de que esto no significa no debe significar de que no va a haber una fiscalización de parte del medio en caso de que se deba señalar pero eso debe estar claro desde el día uno exacto veo que Norielis tiene una pregunta finalizamos con Norielis Alim tomamos tomé nota de tus preguntas y te las voy a responder y también José más adelante por cuestiones de tiempo hola saludo ¿cómo están? hola Norielis hola puertorriqueña sí una puertorriqueña en Colombia bueno sí saludos mi inquietud es porque estando acá haciendo la maestría en periodismo he descubierto todo lo que es el emprendimiento el freelance entonces mi idea es hacer eso tan pronto me gradué pues regresar a la isla y ser una periodista independiente así que no sé si lo discutieron al principio porque me incorporé tarde pero quisiera conocer como que cuáles son esos mayores retos que se enfrentan actualmente los periodistas en Puerto Rico pero específicamente periodistas emprendedores wow bueno en Puerto Rico y bien rápido porque nos estamos quedando sin tiempo y disculpa Norielis bueno los retos principales es ser tomado en serio principalmente te diría eso ser tomado en serio y lograr esparlo de marcas para para auspicio el no ser tomado en serio es que sabemos que somos una isla pequeña con unos medios nacionales y estamos acostumbrados por décadas a informarnos a través de esos medios tradicionales y cuando no salimos de lo acostumbrado es un poquito difícil para las personas acostumbrarse en las plataformas digitales donde abunda mucha información que puede ser cómica memes etcétera y que estás compitiendo con tanto de este contenido pues es un poquito difícil ser tomado en serio y sobresalir por eso es importante pues crear una audiencia que le respalde que le respalde disculpa el segundo es tener la seriedad y la continuidad para lograr tener un respaldo de las marcas es un poquito cuesta arriba pero se logra y tenemos un medio independiente que están siendo financiados con mucho gusto pues podemos entablar una conversación por correo electrónico para yo darte los pros y contras con mucho más detalle gracias Norealis pasamos José entonces brevemente lamentable que tengamos que finalizar casi pero pasamos entonces al sorteo de del otro cupón seguro que sí y cuál es la pregunta compañera bueno la pregunta sería cuál es la diferencia entre un plan de negocios y un modelo de negocios una de las diferencias pueden decirme ya sea por micrófono o por el chat recuerden plan de negocios y modelo de negocios como dijo Indira yo estoy seguro que alguien lo va a decir a ver entre los que están conectados al chat diferencia entre plan y modelo de negocios y se gana un cupón de 50% en cualquier clase de la escuela se sembra oye y hay unas clases que yo les recomiendo a todos son unas clases sumamente baratas así que 50% es básicamente un regalo para una muy buena educación yo por ejemplo José voy a tomar una de marca personal próximamente hay una de podcasting que es nueva muy buena la tomé muy buena y hay otra que es de estrategia de redes y de agencia de noticias que también voy a estar tomando en las próximas semanas sí, sí bueno Indira parece que parece que vamos a a tener que guardarlo para la próxima para la próxima ocasión ¿no? a menos que alguien venga y de los que está presente nos diga nadie nadie la diferencia es que el modelo es como gana y mientras el plan es el mapa completo bueno Alim sí puede decirse que tienes más o menos una idea de lo que es el modelo y el plan el plan es completo exacto incluye también parte del modelo de negocios mientras que el modelo de negocios es como esa construcción de lo que va a ser mi medio y de cómo va a ganar ese dinero entonces ah Glenis también responde Glenis dice idea y también plan es la ejecución de todo no sé si no sé José si podemos dividir el premio o podemos entregarle a uno y uno podríamos hacer eso podemos darle a ambos podemos darle a ambos perfecto así que con Sembra Media se aprende gracias gracias José te dejo entonces para que despidas y nos vamos a contactar con quienes ganaron el cupón para pues ya darle la información perfecto gracias a todas y a todos por estar presente en nuestro primer webinar llamado Impacto Caribeño esperamos que con sus espaldos volvamos pronto con un nuevo tema en un nuevo webinar muchas gracias a Sembra Media por la oportunidad a la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico por darnos el espacio para poder llevar esto a cabo y hacer este webinar presencial y en línea y a la compañera y amiga vecina como nos decimos Indira Azuero la doctora Indira Azuero y embajadora de Sembra Media en República Dominicana por sacarle su tiempo y hablarnos de una manera muy profesional acerca de estos temas interesantes y que van a ser útiles para todos nosotros gracias también a todos por quedarse hasta este momento Wilfredo Mara también veo a Reinaldo Sergio Glenis Norielis veo a alguien que dice el PC y también a los que estuvieron antes que tuvieron que retirarse muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar muy bien muchas gracias a todos y nos comunicamos con los ganadores así que muchas gracias tengan un buen día gracias chao bye gracias chao chau chau Gracias.